El lanzamiento de esta película, bueno, ¿qué sentís de este gran debut? La verdad que me siento muy bien, muy contento, muy feliz, con un hambre bárbaro, ahí está, lo veo a este que está con pinta de cocinero, así que me voy a hacer amigo de él y voy a ir a disfrutar un poquito de la comida y con muchas ganas de ver la película y de que toda la gente que está acá y que está acá afuera le guste y la comente para que pueda volver más gente todavía, de boca a boca, como quieren decir. La gente que quiere ver la película, ¿qué se va a encontrar con la película? Con un guacho hermoso como yo y con mucha historia, mucha parte íntima de Pepo, de su familia, de cosas que pasaron durante todos estos años que yo estuve detenido, porque la película se empezó a firmar estando yo detenido, así que, y se ve todo un proceso de lucha, de superación, de tener claro que es día a día y que, como te dije recién, el mensaje que es ese, quizás no queremos una película que compita por el Oscar, quizás queremos una película que compita porque salve a un pibe de la falopa. Saludos. Saludos. Saludos para Multivisión Santa. Con Anciudio, bueno, este gran lanzamiento, bueno, se viene con toda la nueva película, nada más y nada menos que el Pepo, bueno. Sí, el Pepo, donde estuvimos charlando para una entrevista y la verdad que es una película muy interesante porque es un documental sobre su vida, con imágenes reales, con influencias reales y con un mensaje muy importante, porque el mensaje tiene que ver con esto de que se puede, se puede cuando uno tiene un sueño, salir de todo, salir de las adicciones, salir de los malos momentos, dejar de lado todo eso que nos hace daño y estar bien y ser feliz. Bueno, hay un tema que se habló en la semana, que fue el tema de Laurita Fernanda, es lo emplazando a Gisela Siciliani, ¿cómo lo ves vos? Sí, a ver, yo a Laurita la veo fantástica, en el reemplazo me parece que tiene muchísimo talento, lo que pasa que el problema no tiene que ver con Laurita, sino con los motivos que llevaron a Gisela Siciliani a renunciar, parece que Cesara no está muy contenta con este tema, porque bueno, lo que hizo fue unos números finos y Gisela se dio cuenta de que continuar todo el año con esta obra por ahí no le convenía tanto como hacer otras cosas, porque ella no estaba número uno en la cartelera de Buenos Aires, porque por ahí los ingresos iban a ser menores al año pasado, y ella decidió abrirse, estaba Jean Keleidich con Buentino, decide buscar a Laurita Fernández, que es una persona que en tres días puede aprenderse todas las coreografías, en una obra muy difícil, pero bueno, Susana no estaba muy al tanto del tema, se notó, porque aparte cuando le preguntaron por Laurita no sabían quién era, así que bueno, el problema no es Laurita, el problema es Susana con la interna de la obra, pero yo creo que va a estar todo bien y lo vamos a ver a partir del 4 de abril. Saludos a Polinesios Salta.